Estamos con unos planes totalmente nuevos que antiguamente se hacía, pero lo hemos traído otra vez por cuestiones de lo que está sucediendo. Se encuentran con personas mayores hoy en día que no tienen cobertura de ningún plan o algo así, ya que la obra social, algunos tienen PAMI y les paga muy poco a comparación de lo que vale hoy un servicio fúnebre. Entonces las directivas de la empresa han tomado la decisión de que las personas mayores de 70 años en adelante puedan tener la facilidad de acceder con planes que le explicamos acá en la oficina o lo podemos ir a visitar en forma directa a su casa, planes en los cuales pueden acceder a tener un servicio de sepelio sin necesidad de estar, porque qué es lo que pasa, hoy en día una persona mayor no la quieren tomar porque la carencia que tiene que tomar demora mucho. Entonces qué es lo que sucede, algunos preguntan esto. Me hago socio, tengo 80 años y fallece al mes que se hizo socio. Bueno, nosotros le ofrecemos el plan, el mismo plan tiene otro plan adentro en la cual nosotros podemos hacerle un sistema de pago de financiación sin intereses. No le cobramos el valor del servicio y hacemos un sistema de plan sobre lo que venía pagando. O sea, una facilidad que hoy en día pocas empresas están dispuestas a ofrecer, nosotros lo vamos a ofrecer porque somos locales y estamos acostumbrados a trabajar con la gente. Y hoy el pedido, ¿no es cierto?, que el que más se escucha es este. La gente quiere recurrir a tener un plan para su abuelo, su padre mayor, que no han llegado a pagar nunca a ninguna cobertura. ¿A partir de qué edad se piensa en un servicio de sepelio? Digo, ¿qué es lo que le indican las estadísticas a ustedes en las encuestas que realizaron? Y mayormente a partir de los 40 años. Nosotros cuando pasó lo de la pandemia tuvimos, no sé, una entrada de socios bastante interesante, ¿no es cierto?, pero eran de 30 años a 40. Después se cortó y empezó con 40 años en adelante. Pero hoy tenemos esta problemática que recurren hijos de personas grandes que si pueden hacer socio al padre, que el padre por ahí tiene 70, que tiene 80, o a los abuelos, y se encuentran con esta problemática por los valores que se está manejando hoy en día. Porque un servicio fúnebre hoy vale mucha plata. No es que vale mucha plata, el sistema económico que estamos viviendo todos en este país no nos alcanza. Entonces, hoy en día vos estás sepelio, te brinda esta facilidad para que vos puedas asociar a tu ser querido para que esté cubierto el día de mañana. Y con la tranquilidad de una empresa de tantos años de trayectoria. Sí, sí, nosotros estábamos hablando inclusive el otro día en una reunión, nosotros llevamos más de 100 años tiene esta empresa, obviamente, al servicio. Y, bueno, queremos cumplir como siempre, se hizo, ayudando, obviamente, a las personas que quedan. Muy bien, Ariel, muchas gracias. Como siempre, recordamos la dirección donde están y algún teléfono para contactarse con ustedes. Bueno, nosotros estamos situados en calle Belgrano 675 del San Carlos Centro, la línea fija siempre es la misma, 034-04-420-028, tenemos sistema de WhatsApp también, también tenemos el sistema que lo atendemos en forma personal, nosotros si quieren o lo requieren podemos ir al domicilio mismo o si estamos acá también en la oficina y le ofrecemos todos los planes que tenemos.